muy buenos días amigos de archivo digital continuamos con la cobertura informativa de este miércoles primero de marzo en ese momento nos encontramos en directo desde la casa de día del iste aquí en la capital de nuestro estado en donde pues un grupo de manifestantes acude aquí al lugar para compartirnos diversas problemáticas que están sufriendo este grupo de dos y pensionados del iste colima vamos a escuchar parte de sus consignas estas peticiones que están realizando en el exterior de la casa de día aquí en la capital de nuestro estado el grupo independiente de jubilancia y pensionado del iste colima que daremos a conocer en un momento primeramente exigimos que nuestra pensión del iste sea pagada en salarios mínimos como lo dice claramente nuestra concesión de pensión al jubilarnos que se nos sería pagada en salarios mínimos desde el año de mil del año dos mil dieciséis fue aprobada la cámara de diputados y senadores que nuestra pensión fuera pagada en un más por lo cual manifestamos nuestra inconformidad porque lo consideramos una ilegalidad así que estamos por esa razón haciendo acto de presencia exigimos al iste también el pago de para los compañeros que ya tienen sentencia favorables ganada en el tribunal federal de justicia administrativa que hasta el momento de nuestro grupo independiente de jubilados y pensionados del iste son dieciséis por lo tanto eso es una de las cosas que como es característica de nuestro grupo siempre nos manifestamos en forma pacífica sin afectar a terceros por esa razón también haremos el planteamiento otros planteamientos en la clínica para solicitar el mejoramiento en los servicios médicos también el de pedir la solución inmediata por la falta de medicamentos que se está generando desde este año en este año por lo tanto haremos también otras peticiones que daremos a conocer en ese momento el pago a las resoluciones ya ganadas así es ese es del que mencionamos el de que les sea pagado a los compañeros ya en salarios mínimos los que ganaron su demanda exigimos el pago hay en salarios mínimos exigimos el pago hay salarios mínimos un más no salarios no salarios mínimos sí un más no salarios mínimos sí un más Y no salarios mínimos, sí. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Jubilados, unidos, jamás serán vencidos. Jubilados, unidos, jamás serán vencidos. El maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. Vamos a solicitar también platicar con el subdelegado de prestaciones económicas, porque hace tiempo también hicimos llegar unas peticiones para ver qué respuesta nos tiene al respecto. Así también hablaré con el director de la clínica para solicitarle en sí la solución a los problemas que tenemos en servicios médicos. Uno de ellos es el abastecimiento de medicamentos, como le digo, y en la aplicación del cuadro básico, que ya también lo habíamos revisado hace tiempo. También habíamos solicitado lo de la construcción de una clínica más en Colima, en los municipios de Colima, en Tecomán y Manzanillo, así como otras en los municipios que no lo tienen mejoramiento de los servicios médicos. Eso es de los propósitos de nuestra organización y el principal, como ya se ha mencionado, que es el que nuestra pensión sea pagada en salarios mínimos en lugar de un más. Ese es el problema que tenemos todos los trabajadores federales desde el año 2016. También estamos invitando a los compañeros activos, trabajadores federales, para que se unan a nuestras actividades, para que solucionemos este problema y cuando ellos ya se jubilen, no atreviesen por esas situaciones como las que estamos viviendo. todos los jubilados desde el año 2016. Gracias. Queremos al subdelegado ¡Queremos al subdelegado! Queremos al subdelegado... Los salarios mínimos no se tocan, los salarios mínimos no se tocan. Los salarios mínimos no se tocan, los salarios mínimos no se tocan. Yo quiero hacer uso de la palabra porque hay algunas cosas que quiero puntualizar. Esta lucha de todos los jubilados es nacional el día de hoy. Hoy en la mayoría de los estados de la república hay compañeros y compañeras jubilados y jubiladas que están exigiendo la misma demanda. Lo que ya explicó el maestro Ángel, se está pidiendo al Issste que respete las sentencias ganadas, que cumpla, que les pague a los compañeros, como corresponde. Ya no tiene por qué estar negando. Si se ha resuelto a favor de los jubilados y pensionados, es porque hay razón. De otro modo no se hubieran ganado esos juicios. Entonces, estamos aquí precisamente para exigirle al Issste que respete esas resoluciones. No es una ni dos en todo el país, son miles de resoluciones ganadas. Y ahí están los compañeros esperando con todo el derecho a que se les paguen salarios mínimos. Y el Issste se resiste. Por eso estamos aquí. Y además, tiene otras demandas que no resuelve tampoco, como el pago de los conceptos 0-1, 0-2 y 0-3, que son años los que han estado pagando lo que les da su gana, y también los jubilados y pensionados pagando esas consecuencias. En estos momentos, todos estamos convencidos que las pensiones que nos dan se hacen polvo con la inflación. Todo tan caro. Los servicios, los alimentos, la canasta básica, los medicamentos. Por eso, yo quiero dejar constancia aquí de que en esta justa lucha, los pensionados y jubilados no vamos a dar ni un solo paso atrás. Vamos a estar firmes hasta ganar nuestra lucha. Jubilados, unidos, jamás serán vencidos. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Compañeras y compañeros, los que están aquí grabando, queremos nosotros que sepan que todo el tiempo que trabajamos, cotizamos con salarios mínimos. Nuestra cotización fue con salarios mínimos y cuando ya quisimos nosotros jubilados o jubilarnos por muchas razones, pasamos al régimen de UMAS y nosotros creemos que esto es injusto porque los salarios mínimos que siempre cotizamos son lo que nosotros en todo el tiempo con nuestros impuestos lo cotizamos y ahora nos vienen a pagar con UMAS y esa UMAS es casi la mitad del salario mínimo actual. Por eso todos los jubilados y pensionados y la sección independiente que el día de hoy está aquí presente estamos exigiendo ese pago justo. No venimos a pedir migajas al liste. Venimos a pedir lo que nos pertenece por ley por ley así es de que sin justicia no habrá paz y estamos en los tribunales sin justicia no habrá paz sin justicia no habrá paz sin justicia no habrá paz exigimos salarios mínimos en nuestra pensión exigimos al liste pago a los compañeros que ya ganaron la demanda de UMAS a salarios mínimos los salarios mínimos de los jubilados no se tocan como dicen por ahí los que estuvieron el domingo en una reunión entonces queremos nosotros decirle a la sociedad que los maestros jubilados estamos enseñando y estamos diciendo que también estamos luchando porque los maestros activos que cuando se jubilen ellos también gocen de que cuando se jubilen gocen esos salarios mínimos que nosotros estamos pidiendo repudio a la aplicación de la UMA en el pago de la pensión exigimos al liste el pago en salarios mínimos a los que ya ganamos los amparos en el tribunal federal de justicia y todos los que estamos aquí ya estamos amparados y va bien muy bien nuestro proceso pedimos a todos los demás que se unan a esta lucha y que vean que no estamos solos dividir o hacer que las personas se hagan sordas pero al mismo tiempo cuando vean esa lucha ganada creemos que es para todos este beneficio UMAS no salarios mínimos sí UMAS no salarios mínimos sí UMAS no salarios mínimos sí exigimos el pago a el liste de salarios mínimos no no UMAS exigimos al pago a los compañeros que ya ganaron la demanda los salarios mínimos no se tocan los salarios mínimos no se tocan los salarios mínimos no se tocan repudio a la aplicación de la UMA y en el pago de pensiones nuestro grupo de jubilados y pensionados del liste que es independiente exigimos nuestras pensiones en salarios mínimos no a las